Te espero, yo estoy esperando a tu mamá ¿Qué se ha hecho? ¿Están todos bien? Es un nuevo video chicos Y este video ya para anunciarles así como que definitivamente Que soy premium, ¿ok? Soy premium, tengo un nuevo skin, que bueno, es esta Ya sé que he subido videos con este skin y Bueno, la verdad que soy premium, he subido mucho, muchísimo antes Pero bueno, es que antes eran cuentas prestadas, no eran mías Y ahora por fin tengo mi cuenta de Tino y Vivo ya legalizada, ¿ok? Lo he puesto por Twitter hace un montón Y ahora, bueno, hace un montón, ¿sabes? Hace unos meses Pero ahora ya al fin lo digo acá, lo hubiese dicho más rápido Pero bueno, es que la verdad, no sabía cómo hacer un video diciendo Tengo premium, o sea, no sé, era como que raro, ¿no? Pero wow, espada de diamantes estaba bien bueno Y me está viniendo uno y espero que no me mate, Dios A ver, ahí ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está? Se laga esto, esto se está lagando, mijo Pero mijo, esto se está lagando Dios, costaba bien el server, dinotino A ver, ahí Ay, Dios Insultado en el server y todo Bueno, en fin, no, que flechitas, no Flechitas, no Espero que me, que regenere vida Bueno, después ahí me taga En fin, chicos Que no sé, o sea, no sabía cómo decirlo Tipo, oh, chicas, tengo B para más No, no sé, lo quería anunciar porque, no sé Creo que cuando tengo un internet más decentemente Un internet, guacho, un interní No, cuando tengo un internet más decente, pero en serio Ya podré hacer directos Y bueno, en fin, el server premium para los que sea premium Y en fin, que podré jugar en server en los que no haya tantos hackers Que bueno, este es no premium Hay, es que muchísimos hackers Está en la descripción de la IP Pero es que, no sé, o sea Me he hecho VIP y madre mía Willy Que hace aquí compañero Y no sé, o sea, como que me gusta Bastante este server Bueno, no me gusta por el simple hecho de que haya hackers Pero bueno, lo demás de este server La verdad es que sí me gusta Y si no fuese Porque, eh Si no fuese porque es no premium Sé que no habría hackers, la verdad ¿Por qué? ¿Por qué no habría hackers? ¿No estás discriminando a los no premium? Pues no, nada más que Si tú te cuentas una cuenta premium No te arriesgas a que te baneen usando hacks, ¿sabes? O sea, directamente ni los pruebas O sea, yo soy premium Y fui no premium Y no puse hacks Pero hay gente que si los usa Si los ha usado Y siempre los va a usar Así que, en fin ¿Qué se le va a hacer, no? Es que soy un fucking chichir Y, en fin Que soy super pro Y que nunca nadie me va a poder ganar Esto es un mentira O sea, no mata a nadie Chicos, que si no hubiese sido Boris the server Yo no tenía Yo no tendría el premium, la verdad Así que se lo agradezco mucho Este video, bueno Es para anunciar eso Y aparte para agradecer a Barak Crash, ¿no? Llama que soy VIP Y, bueno Esta partida Lo he dicho así rápido Porque es que la quiero comentar Como una persona normal Así que vamos a dejar Todo el tema de que soy premium de lado Y, chicos A ver Vamos a cambiar a modo Skyworld Yo,保ce unnament de toque Tres Y, chicos Quien Quien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.